En esta misma temática, un informe de la ONU señala que el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres está en sus propios hogares y es que la violencia física, psicológica y sexual siempre proviene de parientes cercanos. Los casos de abuso y feminicidio siguen incrementando y las autoridades buscan trabajar para reducirlos. Jacqueline Martínez nos trae un reporte sobre el sufrimiento de las mujeres víctimas de este problema y se encuentra en el estudio para ampliarnos. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes compañeras, gracias igual contarles pues compañeras que es lamentable que pues pese a los esfuerzos de las autoridades solamente 6 de cada 10 mujeres denuncian a sus agresores, pero conozcamos más sobre este problema social en la siguiente nota. En El Salvador ninguna mujer independiente de su edad o condición social está libre de sufrir violencia. ¡No hay respuestas! El abuso contra mujeres, niñas y adolescentes va de las palabras y los golpes hasta las violaciones. Durante el interrogatorio podemos darnos cuenta que también han sufrido violencia patrimonial, violencia económica. Las autoridades muestran preocupación pues muchas adolescentes llegan luego de ser golpeadas por sus novios, convertidas en víctimas de relaciones tóxicas donde hay un desequilibrio de poder. Ni siquiera tienen una relación pues de pareja sino que solo novios y pues desde allí ya algunos hombres quieren dominar. Actualmente las instancias de justicia han unido esfuerzos para apoyar a las víctimas de violencia, poniendo a disposición direcciones específicas como la de la Fiscalía General de la República y la Unimujer de la PNC. Que la atención que se le debe dar a las víctimas y el tratamiento de investigación debe ser con un enfoque victimológico y con un enfoque especializado. Es importante recordar que el círculo de abuso puede provocar problemas psicológicos en las víctimas, incluso podría inducirlas a suicidarse. Ya ahora es penado, ¿verdad? Que un hombre pues lleve con maltrato psicológico a que una mujer pues toma la decisión de suicidarse. El suicidio no es el único final fatal al que podría llegar la violencia contra la mujer. Muchas no se matan sino que son asesinadas. Una de las características que tiene el feminicidio es la exposición del cuerpo de la mujer, porque la exposición, el desvalor que se le da al cuerpo de la mujer es una evidencia simbólica. La hazaña con la que sus esposos, exparejas o novios actúan al momento de cometer un crimen deja evidenciado el odio. Mujeres que son desmembradas, por ejemplo, decapitadas. Hemos tenido casos en los cuales encontramos los cuerpos con disparos en la región genital. Los últimos datos de la PNC registran en lo que va del año 65 feminicidios, en donde los hombres que decían amar a estas mujeres fueron los mismos que les arrebataron sus sueños. Así que no queda más que recordarle a esas mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, que aún están a tiempo para parar el ciclo y darse el valor que se merecen. Definitivamente. Jacqueline, ¿cuáles son las instancias a las que se pueden acudir? Acá en el país tenemos varias instancias. Por ejemplo, ya mencionábamos la Dirección Nacional de la Mujer, de la Fiscalía, también ONI Mujer, de la Policía Nacional Civil. CEMUJER también atiende estos casos de violencia y Ciudad Mujer también tiene un área especializada para atender a todas aquellas que son víctimas de violencia de género. Y está en nosotras las mujeres también ponerle un paro a esta situación. Muchísimas gracias. Gracias. Completo el reporte. Buenas tardes, Jackie.